... Un día me cuentan que hay un chaval en Madrid que está actuando en una sala y que merecería la pena verlo porque parece que es muy bueno cantar. Fui un sábado por la tarde a ese local para verlo actuar. Y bueno, lo vemos actuar, a mí me gustó mucho la actuación, me gustó su actitud incluso, la respuesta del público era buena. El problema era cómo llevar su música, una música muy especial, muy particular, que no tiene todos los públicos y que tampoco es demasiado comercial. Y entonces me cogí, creo que era un CD, lo colocaba en el coche cada vez que iba en el coche y a la ida y venida del trabajo, a la ida y venida del plató, y cuando tenía que hacer algo lo iba escuchando. Y no atiraba a encontrar una forma de ubicarlo en el programa para que realmente fuese eficaz lo que hiciésemos. Entonces, llegó un momento que escuchando un limón y medio limón y dos limones y medio limón, pensé que posiblemente había una forma de hacerlo que estuviese en la dinámica del programa y a la vez que fuese rentable y fuese beneficioso para él. Digo, mira, yo tengo una posibilidad para vosotros. ¿Vosotros estaríais dispuestos a cantar solo el estribillo de un limón y medio limón y dos limones? Y ya está. Gracias. Gracias. Gracias.